Se trata de un gran globo cristalino compuesto por triángulos que reflejan 70 figuras, todas diferentes. En Lighted Universe, Universo Iluminado, la instalación del artista español Cristóbal Gavarrón fue inaugurada esta semana en Bruselas, en el corazón del barrio de las instituciones europeas, el Road Point Schumann, luego de haber sido expuesta en Nueva York y Ginebra. Se trata de la celebración del 70 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos y del 20 aniversario de la Declaración sobre los Defensores de Derechos Humanos. Let me say why I'm so grateful to the artist for this wonderful piece of art, because I think that not only brings hope and color and diversity to this otherwise a bit gray city, which is, by the way, beautiful, but also, it's true, true. I come from Rome, so comparison cannot be made, but, by the way, another UN city, but most of all because the globe, it was presented by a mirror and looking at the world, you see yourself and I think this is a very powerful appeal to responsibility, to individual responsibility. It depends on us, on the approach we take, if the common picture, if the global picture is a good one or not. No es casualidad que Enlightened Universe se exponga en Bruselas. La cooperación entre Naciones Unidas y la Unión Europea es estrecha. Ambas fueron creadas bajo los mismos valores y principios, ambas con el objetivo de hacer del mundo un lugar mejor después de las dos guerras mundiales del siglo XX. Cristóbal Gavarrón entiende su obra cristalina como una defensa de valores y el compromiso para trabajar juntos. And this goal is the concept with which I started this monument and also wants to reflect that all together we can change the world, that all together we can have a better future and that working together we will find solutions. As an artist and as a citizen, I want to insist that all these values and principles must be transmitted to children through education. Con información de Marcia Bitzotto, corresponsal en Bélgica, Notimex.